Ya me llegó, ya la tajeta de video la tengo, me falta todo el resto. Vamos a P. Ok, arrancamos a P. Vemos que onda. O sea, esas son las... Y el procesador y eso, y después 32 GB de RAM mínimo. Estoy pensando en 64, no sé si es mucho. Disco duro, dos discos duros de... SCD de un Tera cada uno. Un buen case, obviamente, para que aguante. Fuente de poder, voy a necesitar full, probablemente... O sea, mínimo 900 watts, probablemente 1000 watts de fuente de poder. Y un cooler de 3 ventiladores así, bien grande. Gracias, Hawks. Grande, gracias por 8 meses, amigo. Dorito menor que 3 para ti. ¡Waps! Muchas gracias, vale. Es mi Erly. Silas no creo. Este es mi Erly por ahora. Aparte me sirve de... Puede ser real más gen del de front por un buen tiempo. Porque no sé... Este Renicton tengo que ir a comprarlo por si acaso, pero es difícil jugarlo, ¿no? Ahí me dieron este panel 2, está bien. Este es más fuerte por ahora. Tenemos Lucian. O sea, Lucian es disparo veloz. Buenos ítems para jugar a Star Guardian. Preparo con Star Guardian. Y no solo este, medio... Medio con algo. Está ahí como gordito, ¿no, bro? Estoy chévere. Estoy chévere. Me parece que te estás reflejando. Debes estar reflejándote, amigo. Hoy hice ejercicio, hoy hice muscular. Hola, KeraTiger, ¿cómo estás? Buenas. ¿Qué pasa? La primera vez que te usamos frente a la sensibilidad de combate. Esta ya me sirvió una vez. Es 1-1-1. No. Creo que es esto ya, ¿no? Aparte es primer aumento. Me va a ayudar mucho. Pones a subir, pero realmente no meto casi nada. No meto nada si subo. Infinity incapaz. Mi tanque va a ser Shen. Por ahora. Y a Lucian le debería dar el arco, ¿no? Que sea él el holder. Para que tenga más velocidad y para que haga cosas. Tiene rel. Ok, tío Ferch. Va a jugar Star Guardian. Este puede ser que también. Chao, un hit, tío. Había aumentos de dos. Había aumentos de dos. Puedo seguir roleando para buscar algo de rel. Burgos tres. ¿Me voy a México? Sí. ¿Qué hora es por acá? Por acá son las cuatro de la tarde. Así aguanto. Por lo menos agarré un poquito de experiencia. No puedo vender. El plan es subir de nivel full y ver qué onda. Qué bueno. El martillo hace el trabajo. Yo solo lo llevo de la gana. Así por ahora. Voy a chequear admin. Está a cinco segundos. Daño de ataque. Quede permanente. Pero si ataque. Dale velocidad al equipo. Así capaz Lucian puede castear más veces y capaz me ayuda. Pero van a hacer esto. Lo que pasa es que es mal ítem. Creo que cuando juego esto debería jugar a Furia de Guinso de una vez. Y después pivotear a Twisted Fate. Y olvidarme de Lucian. Es buena idea esa también. Flexeamos into Twisted Fate. Aparte que era lo que tengo acá. Fue el infinito que me da uno más. Una ola de toda la pantalla. Te mudaste a México por infinito. Porque quería. Porque tenía ganas me mudé. Ya en Argentina tenía como 12 años. Me encanta Argentina. Tengo muchos amigos en Argentina. Pero quería un cambio. Necesitaba un cambio en mi vida. Y bueno. México se sentía interesante. Ape esto. No. ¿Esto qué es lo que estoy dando? Esto. Velocidad de ataque cada cinco segundos. Está bueno. Está re bueno. Hola Gino. ¿Cómo estás? El stun dura tanto que las fichas no juegan. Me están regalando los Yasuo. Pero ya jugué. Ya agarré esto. Creo que es esto y jugaré TF. ¿No? Esperar un poco. O sea. Si agarro esto y juego TF. Es lo mejor. Si vamos a dar esto y jugar TF. Lucian pierde. Pero está bien. Ok. Vamos a jugar TF entonces. Era jugar a Star Guardian creo el gol. Ah. Mira acá lo que me dan bro. Me dan Kai'Sa con prioridad. Si la voy a quitar la Kai'Sa obviamente. ¿No? Algo defensivo. Con vida. Para el defensivo. Con vida. Ya tengo rojo acá. TF es esto más. Más coso. Más curación. Ok. Vamos a TF. Boom. Fein. Ya subo dos. No lo veo al Yasuo la verdad. Doce para subir. ¿Por qué tan caro subir? No voy a subir igual. Hay que hacer economía acá tranquilo. ¿Qué pide acá? Me gusta esta señora. Así que también tengo que apoyar a Lucian. Necesito disparo veloz para que Lucian pegue un poquito más. ¿Viste la final de la leg? Eh. Sí, sí. Vi que ganó Mads. Estuvo muy buena. Vi las dos últimas partidas. Que fueron las buenas, creo. Y sí, estuvo interesante. Creo que es Shen 2 acá de una vez. Si quisiera mantener racha. Creo que no tenía que ganar esto. Creo que a este chabón le ganó. Porque también es rojo. Igual sin rojo también le ganaba. Voy a tener que usar esto ahora para estabilizar. Lo quiero usar en Annie igual. No lo quiero usar ahora. Lo quiero usar en Annie o en la vaca. No lo quiero usar en un Shen que después no voy a utilizar. O Pantheon para Infinity. Acá podría subir. No. Ok, ok. Sivir para Infinity. Pantheon que es corazón. Y Sivir es tiro fino. Falta un renegado. Esperamos una. Vamos a ver la final. Qué cabrones. Y bueno, pero eso de los e-ports se ven en vivo, bro. Si no lo viste no es culpa mía. Esto es tarde para colocarme. Espero no morir acá. ¿Puedo vender esto de último? ¿Puedo meter un Brawler también? Este está fuerte. No sé si le gano. Si subía le ganaba. Acá subí. Hay que vender esto. No, vende este Pantheon ya. O sea, 3 Infinity es bueno, pero capaz no tanto. Pierdo. Qué lástima, bro. Win-loss. Win-loss. Si perdía full era hermoso. Vende este Pantheon. Este Phil está muy fuerte. Me tiene mejor el ataque. Fanteón más fuerte. Tiene resistencias y full. Por lo menos tengo nivel. O sea, estoy en level 6, 20 de oro. Este chabón va a hacer cositas. Es ilusión. Si voy a jugar, voy a jugar TF. Pum. Pena, interesante. Probablemente esto. No vamos. Duplicar Lucian. Vamos con ítem, bro. Esto vendemos, ¿no? Necesitaremos más ataúdes. Esto es el 2. Muy bueno. Esto no va y esto no va. Tenía Riven 2. Vamos así por ahora. Probablemente 2. 2 peleadores. Probablemente esto. Esta es muy buena. Me da peleador. 28 para subir. Creo que yo es mejor. Riven mejor que Poppy por ahora. Tengo puño crítico. ¿Qué objeto necesito para TF? Puede ser curación. Y esto puede ser doble puño para alguien y ya. Eso no, bro. Escuché a alguien cantar. ¿Escucharon eso? ¿O fui yo? Escuché. ¿Qué fue eso? Están espantando ya. Creo que fue algo el juego. Raro igual. Sí se escuchó. El Full Defender es bueno en este lobby. Segundo aire y bendición celestial. Bendición celestial suena bien. Pero segundo aire creo que es mejor. Bendición celestial es bueno para TF. Para que escale el TF. Creo que segundo aire. Un poco mejor. Sí, tengo mucha línea frontal. Segundo aire tiene que ser God acá. Y sigo teniendo 3-3. Hacker. Casi hacker. Ítem. Esto va acá siempre. Él tiene poco daño físico. Así que ni siquiera le voy a dar el espadón. Filo del infinito lo podría usar para tempo. Pero creo que es malo. Filo del infinito por tempo acá. Lo vendo. Creo que es el 7 ya. Vamos a fase 8. Fase 8 con este Lucian. Y ahí cuando encontremos Twitter Fade. Hacemos el cambio. Estabilizamos Chévere al 8. Probablemente seguiré usando un Twisted Fade hasta quedarme todo a mi mesa, Chévere. ¿Uptestas SM está preparada para los sismos de la madrugada? Sí, sí. Ya me pasó uno. No me molestó mucho, pero fue tranqui creo. Ya sufrí un sismito ahí tranqui. No fue grave. No sé si Fiora... ¿Vi juega? Creo que no. No, Vi no juega. Juega ella, juega Annie. Tengo que carmear el level 7 un buen rato, ¿no? Miteando natural cosas. Le puedo dar algo a Sivir. No, espera, porque capaz le puedo dar curación a Lucian. Acá tengo que vender algo. Realmente Camille. 30. Ok. Hay que esperar un buen rato el level 7 sin rolear. Para encontrar a Annie 2, para encontrar a Fiora 2. O por lo menos pares de Annie y de Fiora. Que me permitan después ya rolear al 8 sin buscarlas y tener algo de front. Lo que me salga natural, recobramos economía y voy subiendo tranquilito con el Lucian. Y probablemente en 4-2 por ahí subimos al 8 y roleamos. Pero estamos estables. ¿Cómo andas Dante? Sí, bro. Me perdí ahí unos cuantos días, pero ya volví. Hilo no, esto tampoco. Estamos bien. 44, esto, ok. Hilo esto. ¿Esto qué tal? No mucho, no muy bueno. Uno, dos. Soy tercer pick, bro. Ok, tengo curación. No tengo la daga estática. Voy a hacer un problema con TF. ¿Qué tal México? Muy bien, Chris. Estoy yendo al gym, sí. Estoy haciendo un día cardio y un día muscular. Hoy toco muscular, entonces estoy más hinchado de lo normal. Ok, TF. Pero no lo puedo usar todavía. 40. Tiene que ser defender, ¿no? No. Contra este nada más, pero a este le gano sin defender. No es necesario defender. Es más importante tener velocidad y listo. Zona la puedo utilizar también. Lo puedo utilizar y nada de esto lo voy a utilizar. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si gano, vendo todo esto. ¡Ale, Lucian! Bro, ¿cómo no me salió Shen al dos para estabilizar las front? Re loco. Lo malo es que esta Luke, si me tiro una ulti acá, me revienta. Lo menos que estoy ganando full experiencia. ¿Qué músculo hiciste? Hice todo. O sea, hice pierna. Hice sentadillas. O sea, pierna adelante y atrás, ponele. Ay, no vendí, bro. Por estar hablando. Ok. Hice... O sea, hice pierna, hice glúteo. Hice espalda. Hice pecho. Listo. Los cuatro músculos más grandes. Hice fuerza. Hice no hice peratrofia hoy. Hice cuatro repeticiones, nada más. Habría hecho como seis series de cuatro repeticiones de cada ejercicio y listo. Eso fue todo lo que hice hoy. Cuadrices más isquio. Hice... Hice sentadillas. Sentadillas. Hice un poco de todo, en verdad. 32. Luego, con un Shen al dos le ganó a todo el mundo. Equipo del infinito. Me gana como ganó. Fui ganando cosas, cositas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Más Annie, cinco. Más la vaca, seis. Más Neko, siete. Me falta uno. Me falta alguien que no sé quién es. Voy a estar la compa acá. Ana y la vaca. Meta TFT. Guía parche.com Si encuentro la... Lanza hechizo. Eco. Todo lo que tengo, más eco ya. Más eco lecua. No son malos los ítems. Pero no son buenos tampoco. F. No voy a subir todavía. Porque cuando haga la transición voy a hacer... Voy a tener que hacer toda la transición. Va a ser re difícil. Tengo esto, esto. Voy a hacerle este tercer ítem. No tengo... No, voy a esperar. Porque necesito daga de static. O necesito chispa. Una de las dos. Toda mi compo está en la banca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Neko y eco. Toda mi compo está en la banca, loco. Voy a jugar a Leblanc también. Hay un mundo donde juego a Leblanc. Está más fuerte que yo. No rollo. Este está a level seis. Es rolear acá, ¿no? Héroe de oro. Héroe de oro. ¿Qué viene? Tiene oro. No me sé los mejores momentos. TF. Tengo mucho escudo. Shielding and healing estaría buenísimo. El aumento de que me cura y me da más escudo. Me cura y me da más escudo. Vamos por Meco. ¡Meco! Guante de la suerte no es malo. Unidos o binario. Binario es bueno también. matau. Henchamos que esto se ha divertido. Mucho ti no para esto. Malino. Capaita. García. G perquè es dinero. Es ranges. Agasa. soybean. No puedo seguir roleando Te voy a esperar una más Bueno, voy a poder hacer No tengo tiempo para hacer Toda la transición ¿Qué quiero hacer? Roleamos la próxima Voy a hacer puño maná también Pero es medio malo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Echo y Neko Lo importante es hacer la transición Con calma Porque si hago la transición Ahora voy a ser más débil Me voy a poner más débil No más fuerte Falta todavía Neko Y Echo Cuarenta y seis Ya todos estabilizaron Está level seis todavía Qué loco Si este revento está afuera Complicado El tanque va a ser la lista Necesito guardar esto Porque necesito sí o sí Estabilizar con No necesito Aurelion Sol Simplemente es buena ficha Oye, tengo cortatura Puede ser ella Ves Aurelion Sol Probablemente ella no juega Tampoco Ok Hay que seguir roleando ¿Qué necesito? Corta cura Si necesito Si consigo un buen Completo para TF Como arco Arco y concha Necesito Lo ideal sería esto Uno, dos Soy tercer pick Me gustó el cambio Leógen de la ley Sí, está bueno Hola Mikey ¿Cómo estás? Está aquí TF Sí, ojalá Vamos a ver si llega Si no puedo hacer Esto ya Tengo static TF Tengo static TF Y me sobra puño AP que se lo puedo dar A Neko también Perfecto bro Tenemos muy buena combo Y puedo esperar Lucky Gloves Igual Puedo esperar un puño Acá Y después este AP Puede ser cualquier cosa Quiero al 2 La línea afrontada Al 2 Me falta todo De vino Todos conocerán El dolor Te van a darle los vetos Ahora a este TF Solo porque está A este Hourly Un Sol Solo porque está el 2 Me falta línea frontal Te voy a proteger más A Alistar Ponerte una figura De un lado Y a Annie del otro Necesito front Nada más Falta el Echo Este Aurelion Sol No juega Lo que necesito Es escalar Nada más Chao Tiene Mi Fortune Star Guardian Lanza hechizo Te ganamos igual No sé si vender esto Ahí con Lucky Gloves Boom Todos conocerán Mi dolor Voy a hacer esto Porque solo me falta Front Front Ya creo que estoy estable Falta un poquito más De front Igual Y me gustaría Cambiarle los objetos Defensivos a la Annie Pero está bien Este chabón Por ahora Son un poquito Más al medio Capaz Me voy al 9 No sé si irme al 9 O estabilizar un poco más Puedo estabilizar con Echo 2 Puedo quedarme acá Y rolear por Diego 3 El 9 no vea nada Creo que es quedarme En level 8 Hacer economía Quedarme en level 8 Y sacar cosas 3 estrellas Saco un Diego 3 Echo 2 Diego 3 Voy a buscar Me voy a quedar el 8 Toda la partida Pero voy a hacer economía Para no Diego 3 Está saliendo Esto más en el medio Ok El sabroso El Lucky Viego Pensando quitarle el item A Alistar Y pasárselos a Annie 2 Annie que tanquea Más que Alistar Tengo otro Lucky Gloves Tengo doble AP Tengo chispa Interesante En verdad Lucky Gloves siempre Probablemente algún Le puedo dar Lucky Gloves A Annie ya ¿No? Es llana Lluvioso Chispa también Ya tengo esto No necesito chispa Es Lucky Gloves siempre A ella o a ella Creo que necesito tanque Es a ella Lucky Gloves Y así tengo doble AP acá Y tengo concha Maná por ejemplo Está vivo Llana es Llana es Lluvioso No es mala la llana Muy fuerte Buscan Eco 2 Eco 2 Meco Jugar Meco Necesito esto al 2 Esto al 2 Y esto al 2 Necesito Esto es Windmore El 9 El 9 no me da nada No nos vamos al 9 Nunca Ok wey Estamos lejos todavía De esto Así que esperamos Este Alistar Está tan cayendo Chévere Tengo Zephyro No pega tan duro Este pana Yo tampoco Hecha 1 2 1 2 Levanto un TF mediocre Su carry es Pan Tío Igual Está bueno Porque el TF no va a escalar Su TF no va a hacer casi nada Porque no escala Perdió mucho tiempo Buen CC me tiró ¿Quién me pegó ese CC? Me pegaron un CC muy bueno Acá en Twisted Fate Esto es Neko 2 Neko 2 me ayuda con el daño Para matar más rápido a los tank Y no depender tanto Del escalado de TF Ocupe sin TF no es lo mismo TF sin QB no es lo mismo Es distinto Es verdad No es lo mismo No es igual No es lo mismo Estar que quedarse Que va Que no pega tan duro Ninguno penaliza fuerte Estar Penaliza fuerte Estar unidos O sea El único que penaliza un poco Es este Pero tampoco tiene buenos ítems En la isol Y está el 1 Como para no No ponerme junto Igual tengo que ponerme junto siempre Porque estoy jugando zona acá Capaz era Objeto en Neko Esto Para poner ellos dos juntos Y poner la zona del otro lado ¿Quién es lo más restable de jugar actualmente? Star Guardian Es lo más roto Kaisa está muy fuerte Y el emblema de Star Guardian En mi Fortune Acá tienes el meta Te dejo una idea Esta composición también está fuerte Si tienes buen ángulo para jugarla Y si sabes flexear el juego temprano 60 El ítem Esto en Neko está bien AP AD AP 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 Me quitaron el ítem Es esto, ¿no? Shoujin Shoujin Neko Tengo segundo carry Estamos Neko 2 Urgente Neko 2 Eko 2 Esto es Bait, ¿no? El otro Lucky Gloves Me lo quitaron Alistar 3 Es tan importante Aquí le doy el doble puño Al que sea, ¿no? Al que pueda En Echo Sí, en Echo Así tengo más tanque Me gusta Sí, en Echo Aparte va a ser la Es una épica, ¿no? Y fortalezco la defensa Con defensa Y ya esta gente Ya pegó demasiado Tengo muchos ítem, ¿no? Esto al 3 Es Bait Conozco el camino Sí, me falta uno Sí, regalado acá Posicionar un poquito mejor Bueno, ítem acá en viejo Me pasé un Alistar Sí, está bien Es que no... O sea, me lo pasé a propósito Y no tan a propósito Porque tampoco es tan importante Tener Alistar 3 Pero sí es bueno Porque tiene el rojo Y 3 estrellas En Oscars Ahora está roto Sí, ahí me equivoqué Pero igual está bien Estamos fuertes ¿Recomiendas jugar mascota? No, no Está muy nerfeado Está compo buena Que la nerfearon full Y roleando acá Neko Yo tengo Neko 2 Esta Neko es para que me salga Este pana Nada más ¿Querían una villana? Esperamos que un A Después roleamos ¿Querían una villana? ¿Querían una villana? ¡Les di una villana! Hola Juli, ¿cómo andas? Ok Esto está bien Quiero ver si Mejores composiciones Meta No ha aparecido el Vídeo diario Meta Noticia, ahí está Jupe 11 Si está saliendo el comando Ya no tengo mucho espacio Para objetos Doble puño Tengo espacio Para otro doble puño What the fuck, bro ¿Cuántos objetos tengo? ¡Hola, Tech! Bro, tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once, doce, trece Catorce, quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho ¡A la shit, amigo! Miren la cantidad de ítems Y aparte Como tengo los Key Gloves Todos tienen buenos ítems ¿Ahora qué hago? Ahora alistar tres Y esta gente al tres Y esta gente al tres Es muy difícil El Diego está haciendo algo No tiene curación ¡Ale, Diego! Es que si no hace Diego Hace el resto del equipo Que está roto también El Renekton El Renekton, eh Cuidado Pero me va a ganar un Renekton Así me ganó un Renekton Amigo Me falta un Alistar No, no es el Rolear todavía Esperamos una más No Shroud Eco dos Power Spike Es verdad Ni siquiera tengo el par de Ah, sí, tengo par No, el Shroud acá Y el TF Tiene todo Contra aquí Contra Zene No era necesario El Alistar Dice Tiene rojo Tiene rojo Para asegurar De Cortacura Cortacura seguro TF al 3 Sería mucho Ahí mate al del TF Puede ser que llegue Contra él Faltan dos T Falta uno ¿A qué vendo? No salió No salió, bro No salió Me debilité Vendió todo también Vendió todo también Casi me sale el TF Ay, no me dejó Suscríbete Y supera tus límites En la vida Y en el TF ¡Va! ¡Va! ¡Va!